Gaudenio, Gauden para los amigos, es un músico argentino que visita a Oruro para asistir al funeral de un amigo. Dicho acontecimiento le servirá para redescubrir su persona. Dirigida y escrita por Julia Vargas, éxito sería, comienza como una oda a la recuperación o reafirmación de la identidad, sin dejar de lado familia y amistad. Mediante una inspirada composición de planos y actuaciones estables, Julia Vargas se arriesga y dosifica varios personajes secundarios con un dilema personal, descuidando un poco a Gauden e insertando diálogos románticos que invitan cordialmente a la burla por parte de los sarcásticos, siendo el feo del pueblo el que carga con la peor parte. Entre los pobladores se encuentra una anciana solterona, un comelón empedernido, una arquitecta de la paz, un empleado de correos gustoso por el baile, un par de funcionarios públicos lujuriosos, un lustrabota aprendiendo a tocar la trompeta y un boliviano que reside en Nueva York. Si bien dicho exceso es tolerable, el hierro de Julia Vargas se encuentra en el momento del carnaval, que es idealizado en demasía. La directora se engolosina con los bailes folclóricos, las imágenes de apoyo de bandas y multitudes, y le pone una careta promocional a la cinta. ¿O le obligan a ponerla? Éxito sería, habría sido una película más potente con una edición más estricta, por ende una duración más corta y eliminando algunos personajes secundarios. Aún así, por fortuna, Vargas no permite que triunfe el amor y retoma la idea del principio, con una escena final, que es mejor dejar que el espectador decida si es artificiosa, emotiva o de otra naturaleza.